Me quemó a él, por qué, me quemó a él, me quemó a él, pero recuerdo la vida, se viene para el interés, me quemó a él, me quemó a él, no soy yo, pero me quemó a él. A él, a él, a él, hay como el sur, ¡a él, a él, a él!, me quemó a él, No se vea como dice, llegando a la gente a mí, la vida de muchos se puso buena, como bien la vida en Guatemala, México, Honduras y Venezuela. Me mando el río, me mando el río, soy gano pa' que te escuchen, soy gano pa' que te escuchen, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Me quemo, me quemo. Me quemo, 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 me quemo y y y y y para poderme casar yo trabajo sin remoso para poderme casar y si lo tengo a lograr ser un cubano dichoso a caballo vamos pal monte 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 por que tiene ahora la música así la música cuando va así daniela un beijo biqui a biqui a biqui a biqui ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!